Hola de nuevo amantes de la lectura, ya estábamos echando de menos estos pequeños encuentros para hablar de lo que más nos gusta leer y conocer cosas nuevas o revisitar historias que a veces nos gustan hasta más de lo que le hicieron antes o al revés que también puede pasar. Hoy os traigo algo así como un batido clásico moderno con dos ingredientes principales y es que en esta temporada de nuestro canal Cultura Segas vamos a hablar de libros pero también de películas y series que podéis descargaros desde la aplicación Apolo. Así que hoy vamos a hablar de libros y de cine. Ya sabéis que hay multitud de obras literarias que se han llevado a la gran pantalla o a la pequeña en formato serie, con mejor o con peor acierto, que esto también pasa. En cualquier caso tenemos a grandes personajes clásicos de la literatura paseando por televisión, el cine, tanto para disfrute de adultos como de niños. Jugando con estas interrelaciones hoy os quiero hablar de un hombre que lleva ya unos cuantos años trabajando en el mundo del cine y que está considerado uno de los grandes intérpretes y directores de William Shakespeare. Quien no conoce a este autor, ¿no? Aunque solo sea de referencias por sus obras emblemáticas. Bueno, no os penséis que os voy a lanzar ahora un rollo sobre el teatro de Shakespeare, aunque desde luego yo os recomiendo su lectura. Pero bueno, la verdad es que hoy he escogido a este poeta y dramaturgo para que me sirva de hilo conductor y hablar de lo que os comentaba, de cine y de literatura. De momento me sirve de excusa para hablaros de este hombre al que me refería. Un actor de origen irlandés, guionista, productor y director de cine que se llama Kenneth Branagh. No sé si lo conocéis, me imagino que algunos sí, otros quizás no. Bueno, Kenneth Branagh nació en Belfast, es hijo de una familia trabajadora y cuando tenía unos nueve años la familia se traslada a Inglaterra huyendo un poco de todo el conflicto que estaba ocurriendo ahí en Irlanda del Norte. Y cuando va a la escuela, para evitar que se rieran de él, él se esforzó mucho por conseguir un acento inglés perfecto. Esto le sirvió luego más tarde porque cuando fue ya adolescente asistió a una representación teatral de Hamlet y se enamoró del teatro y de Shakespeare. Y también le ha dedicado años y ha estado trabajando a nivel teatral en muchas ocasiones y siempre vinculado a este autor inglés, a William Shakespeare. De él ha adaptado al cine pues varias de sus obras como Enrique V, que fue con la que debutó como director además de actor y por la que también fue nominado a los Oscars allá por el 89. Hamlet también estuvo nominada, Mucho ruido y pocas nueces o Como gustéis. Y en muchas de ellas trabajó con su entonces esposa Emma Thompson, una actriz que bueno pues también merece un espacio. Muy buenos actores los dos, la verdad, muy buenos. Que por cierto, haciendo un poquito de cotilleo cinematográfico, ya que estamos, esta pareja fue conocida como Ken y Em, la pareja real del cine inglés. Porque a raíz de su enamoramiento, mientras rodaban una serie de televisión, trabajaron juntos en muchas de estas producciones cinematográficas que os comentaba. Así que Ken y Em pues formaron un tándem muy bien avenido, tanto en lo personal como en lo profesional, hasta que se rompió y cada uno pues siguió su carrera por separado. Pero bueno, volvamos a la seriedad. Esta atracción de Kenneth Branagh por Shakespeare pues le ha llevado incluso a interpretarlo a él en una película que se titula El último acto. Una película que ha dirigido él y la ha protagonizado, como os decía, encarnando al dramaturgo y en el que rinde homenaje a esos últimos años en los que Shakespeare decide dejar el teatro. Bueno, los vínculos de este actor con la literatura no se acaban aquí. Dirigió y protagonizó la versión más fiel que hay a nivel cinematográfico del relato de Mary Shelley, Frankenstein, y para la pequeña pantalla pues encarnó al detective Kurt Wallander, el protagonista de las historias policíacas ambientadas en Suecia y escritas por Henning Mankell. Si os gusta la novela policíaca sueca, vamos, no podéis dejar de leer esta serie de novelas. Mucho antes de que nos invadieran autores y autoras suecos más jóvenes, Mankell ya nos seducía con sus historias. Así que si no lo conocéis, os animo a descubrir sus novelas. Desgraciadamente ninguna de las producciones que os he mencionado la tenemos disponible en nuestra videoteca, aunque bueno, espero que en algún momento pues podamos disfrutar de alguna de ellas. Mientras, pues ya sabéis, tenemos la lectura de las obras que han inspirado estas versiones cinematográficas, así que sí, ahora sí, os animo a sumergiros en la lectura del teatro shespiriano y vivir sus emociones, que son muchas. Sumergiros también en la novela de Mary Shelley, maravillosa y sorprendente. Yo me declaro fan de Frankenstein, la verdad. Y desde luego, las novelas policíacas de Mankell. Pero bueno, sigamos en el cine con Kenneth Branagh. La lista de películas en las que ha participado este hombre es, de una u otra manera, es muy larga y con personajes muy variopintos, la verdad. Entre muchos de los papeles secundarios en los que ha aparecido, pero no menos destacables, pues está su interpretación como profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, una de las películas de la saga Harry Potter. Ya veis que es otra producción que proviene de la literatura, Harry Potter y la cámara secreta. Esta y toda la saga la podéis descargar de nuestra biblioteca y, por supuesto, leerla porque también está descargable en la biblioteca digital. Si no la conocéis y os gusta el mundo fantástico, pues bueno, tenéis que leerla y disfrutaréis de lo lindo. Luego también nos lo vamos a encontrar en una película dirigida por Christopher Nolan, que se llama Dunkerque. Ahí interpretó al comandante Bolton. Esta es una película bélica y dura basada en la Operación Dynamo, una acción militar que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Reino Unido intentó evacuar a los soldados aliados de Francia, pues que se habían quedado acorralados por los alemanes. También bajo la dirección de Christopher Nolan interpretó, esta vez al villano de turno, Andréi Sator, en Tenet. Una película de espionaje internacional, donde la acción juega con líneas temporales diferentes. Es quizás un poco liosa en la comprensión, pero bueno, hará las delicias de todos los que os guste pensar que quizás pues las leyes físicas que conocemos no son las únicas que pueden manifestarse. Estas dos últimas películas también las tenemos disponibles en nuestra biblioteca. Y bueno, retomando la vinculación entre cine y literatura, de la mano de Kenneth Branagh, pues este señor, que además fue nombrado Sir en 2012 por la recientemente fallecida Isabel II, pues también se ha atrevido a llevar al cine una versión del cuento clásico de La Cenicienta, en este caso interpretada por actores reales, donde bueno, pues ha conseguido la verdad una perfecta adaptación del cuento en la película, con ratoncitos incluidos. Y bueno, es una película para disfrutar en familia, y donde encontramos a una Cate Blanchett, que está perfecta en el personaje de la malvada madrastra. Vamos, nos hace odiarla casi desde el minuto cero. Y bueno, ya vemos que a este señor pues le gusta cambiar de registros. Así que mira, como director y actor, pues también ha adaptado y llevado a la gran pantalla, dos clásicos de La Gran Dama del Crimen. ¿Quién? Agatha Christie. La primera, Asesinato en el Orient Express, donde él interpreta al detective belga Hércules Poirot, dándole pues bueno, ese aire excéntrico que tiene el personaje y que está muy logrado. Quizás un tanto histriónico, pero bueno, esto es algo que Branagh suele imprimir a veces a sus personajes. En más de una ocasión lo ha hecho y bueno, hace que su interpretación pues sea diferente. Y este año ha estrenado Muerte en el Nilo, donde además de dirigir, pues vuelve a interpretar a Poirot, añadiendole además ahora a la historia que ya conocemos unas pinceladas sobre la vida del detective, que bueno, desde luego se ha sacado de la manga, pero que le dan un toque diferente al personaje y lo hacen incluso un punto más humano. Los amantes del cine, pues bueno, es probable que se queden antes con la interpretación que hizo Peter Ustinov en la versión de esta película, los años 70 creo que eran, donde allí también pues pudimos disfrutar de una Ben Davies que estaba espectacular. Pero bueno, personalmente me gustó mucho esta propuesta que nos hacen su versión, así que yo os la recomiendo. Tanto La Cenicienta como estas dos películas de Agatha Christie podéis descargarlas de la videoteca. Y para acabar, pues quiero recomendaros un libro, un libro que podéis leer tanto en Daisy como en Braille y que se titula Hamnet de Maggie O'Farrell. ¿Qué tiene que ver esto ahora? Pensaréis, ¿no? Bueno, pues resulta que Maggie O'Farrell es una autora nacida en Irlanda del Norte, como Kenneth Branagh, que ya nos ha regalado varias obras estupendas y que sorprendió al público y crítica con la publicación de esta novela, en donde, bueno, coge parte de la historia familiar de William Shakespeare, mezclando ficción y realidad, y recrea la muerte de su hijo, el hijo de William Shakespeare. En realidad, en la obra, aunque se entiende que el personaje es él, nunca se le llega a mencionar con este nombre. Bueno, este hecho es el que inspiró una de las obras literarias más famosas suya, Hamlet. No esperéis una novela histórica sobre la vida de Shakespeare, porque la autora lo que ha hecho ha sido bordar más bien los sentimientos y el impacto en la vida de una familia, pues de finales del siglo XVI, que produce la pérdida de un hijo, ¿no? Y donde además tiene un especial protagonismo, Agnes. La protagonista es una muchacha, pues bueno, peculiar, que la misma autora presenta como una mujer ingobernable y muy testaruda. Ella conoce a un profesor de latín, que también es especial como ella, y se dan cuenta enseguida, pues bueno, de que están hechos para estar juntos y que tienen que formar una familia. Lo que no saben es, pues el drama al que van a tener que enfrentarse. El resultado, la verdad, es una novela genial. Ha cosechado enormes éxitos internacionales. Lo que esto nos demuestra es que estamos ante una de las autoras más brillantes de la literatura inglés actual. No podéis dejar de leerla, de verdad, porque es un magnífico descubrimiento. Y bueno, y siguiendo con estas vinculaciones que hacíamos, pues resulta que también se ha hablado de llevarla a la gran pantalla. Y entre las noticias que corren por las redes, quizás no todas fidedignas pudiera ser, pero uno de los nombres que ha sonado para trabajar en esto, ¿sabéis cuál es? Pues efectivamente, Kenneth Branagh. Aunque, bueno, tendremos que esperar todavía para ver si esto se materializa. Sea como sea, aquí os dejo un círculo de obras y películas que espero que os distraigan y que están unidas, pues por esa interrelación que forman un dramaturgo del siglo XVI-XVII y un actor y director cinematográfico del siglo XX-XI. Un círculo que nos ha hecho conocer nuevos títulos y revisitar obras literarias, pues que espero que os animen a disfrutar tanto de la lectura como del cine. Así que nada, me despido, hasta nuestro próximo encuentro, con más literatura, claro. ¡Hasta pronto!